Maridos, que no es la segunda parte de Mario 1, es que la película se llama así, ¿eh? Pero, ¿de dónde han sacado este tío, por Dios? Maridos. Hola, ¿necesitas ayuda? No, no, no. Lo de ponerme en medio de la carretera es un truco que uso para conocer gente. Me gusta tu humor. Ya son 125 los heridos de vida. Mi mujer ha tenido un accidente esquiando. Tu mujer estaba en la luz. ¿Tienen juntos? No, no, no. Mi mujer también está ingresada. Laura Sánchez. Venga, hombre. No, no, no. Está bien. Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez y Laura Sánchez. ¡Ostras! ¡Uy, no! Esa no es la mía. Mi mujer es esta. ¿Cómo? No le bastaba con buscar su amante, como todo el mundo. ¿Este quién es? Es Vladimir. Es nuestro hijo ruso. Dijo que no podía tener hijos. Otra que te he colado. ¿Y ese quién es? Biológicas, 100%. Emilio Prosi contra Tony Prosi contra Tony. Estaba intentando elegir. Cancino. Cobardica. Parlanchín. Por lo menos yo no soy un amargado. Niñato. Niñito. Egoísta. Tenemos que ser un equipo. Que al fin y al cabo somos camaridos. Y nos hacemos una camiseta, no te jode. Pito, 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 pito. Al menos los dos somos el montón. Marulitos, interesantes, pichudas. ¡Vadie! No, hombre, no. ¿Cómo habéis matado a esta animada? ¡Vadie, pito, 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 pito! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Eh! Pero, doctor, ¿se va a despertar o no? Pues si esto no es una ciencia exacta. Pueden ser días, semanas, meses. ¿Quién lo sabe? ¿Tú lo sabes? No lo sabes. No lo sabes. Si no lo sabe ella, ¿qué es la lista? Dentro de nada estrenamos maridos. Así que ya puedes comprar tus entradas a través de la web. O en la app. Te esperamos. ¡No, hombre, no!